Lo que sí es cierto es que la televisión tenía otra lógica, ¿no? Otra lógica. La lógica de producción era distinta, la plata que se invertía era distinta. Esto que vos nombrás, programas de investigación, que desaparecieron por completo, no solo Telenocho Investiga, este que te nombré Edición Plus, trabajé en otro con Néstor Ibarra que llamó Investigación X, que duró poco, no fue un éxito como los demás. Sí, te diría que últimamente, me vas a odiar por lo que te digo, pero creo que el de la nata, Periodismo para Todos, es uno de los pocos que quedó así, por lo menos con esa rama, ¿no? Sí, no es que te odie, simplemente que no es investigación. Por lo menos es de humor político mezclado con algo de... Cuando te hablo de investigación era investigación. Tomá, andate tres días a Mar del Plata y quedate en esta combi hasta que salga este tipo de la casa para poder... Eso es plata, es esfuerzo, es pasión, porque no te vas a hacer famoso ni rico por estar como estuve, no es que te lo invento. Tres días adentro de una combi, como si fuera alguien de Breaking Bad, contame un poco más sobre eso. O sea, vos fuiste productor, pero también fuiste movilero, estuviste en cámara. Todo. ¿Cómo era eso? O sea, ¿cómo era irte? ¿Te han llamado, estás contando, para hacer programas de investigación? Bueno, en este programa de investigación X, que se dio un tiempo en Canal en América, que condujo Néstor Ibarra, estábamos listos para salir con una investigación que habíamos hecho y fue el día que lo detienen a Cópola. Y Cópola termina yendo a la cárcel de Dolores. Entonces el programa empieza distinto, empieza con Néstor Ibarra haciendo una nota del primer programa a Cópola en exclusiva, midió un montón. Y después sí, decantó en lo que era, investigación sobre barras bravas, investigación sobre corrupción en la política. Y, por ejemplo, a mí me tocó una investigación que es esta que te cuento, que eran dos policías que estaban condenados, o por lo menos buscados por gatillo fácil, y estaban prófugos. Pero todo el mundo sabía que vivían en sus casas. Y a nosotros nos había llegado el dato. Uno era en Moreno, el otro era en Mar del Plata. Entonces había que ir a Moreno y a Mar del Plata, quedarse hasta que el tipo saliera a sacar la basura y poder tener una imagen de los tipos que supuestamente estaban prófugos, pero que en realidad era la policía que no los quería agarrar porque eran compañeros de ellos. Eso era investigación. No sé si salvabas al mundo de algo, pero simplemente por lo menos mostrabas que la realidad era distinta a lo que te querían vender desde la pauta oficial, desde la cuestión oficial. Y así fue como estuvimos días. ¿Y qué pasó que se perdió eso? Me lo pregunto. Yo creo que es plata. Porque vos pensá que es un camarógrafo, un productor, y el cronista, tres días en hoteles. La de Moreno no, porque era relativamente cerca de Buenos Aires. Íbamos y veníamos en el día. Eran en una zona de Moreno que se llama Las Catonas, me acuerdo, que vivía el tipo este. Abrigo y Gastelus se llamaban los tipos. Ahí me acordé. Y había que hacerles guardia. Y eso es tres días de hotel en Mar del Plata. Y no para pasarla lindo, para estar adentro de una combi con una cámara como esa, ahí montado esperando que el tipo salga. Un ejemplo es eso. Meterte entre las barras bravas. Ir a los baños de Constitución por pornografía infantil. Temas así, pesados. Yo me acuerdo que había otro periodista que hacía ese tipo de cosas después en América, Alejandro Rial. Se llamaba como Jorge, pero Alejandro. No eran parientes. Está perdido, no sé dónde está. Y solía ir a eso. Bueno, ahora el único que hace cosas más o menos estilo es Martín, que lo haces en Telenoche. Sicioli. No, hay un estilo. El estilo de Martín Sicioli viene de un lado, que es esta tele un poco que mencionabas, que es Rolando Graña con punto 2. Bueno, eso. Graña con GPS también. Sí, Graña puede ser. Lo que pasa es que es de otra calidad. Es cierto que es menos. Menos y además con menos plata. Se nota a la legua que hay menos plata, porque te das cuenta que son producciones hechas en el momento, que te aportan un poco de color. Quizás uno habla y quizás no rendía. Y no rendía lo suficiente. Y con algo más fácil y más barato, como es un formato de panelistas, que traes 5 o 6, de los cuales a 2 o 3 les pagás, y el resto vienen gratis porque quieren promoción. Y tenés ahí bardo, lío, qué sé yo. Y eso es la televisión de ahora. Decantó en eso. No sé si es por una cuestión de presupuesto o porque a la gente ya no le interesa tanto el tema de la investigación. Me parece raro que a la gente no le interese eso. Pero bueno, así es. Y hoy, además, con todos los formatos que tenés digitales, como que, quién sabe, la televisión ya no quiera nunca más invertir en eso. Digo, me pregunto, no estoy seguro. Pero todo ha caído en calidad.